buenas buenas y en esta oportunidad le traemos a revisión el libro temperamentos controlados por el espíritu fortaleza para cada dificultad de tim la haye libro espectacular de la editoria un elite si vamos a chequear parte de su contenido dice temperamentos controlados por el espíritu fortaleza para cada dificultad quisiera ver este libro de manos de todo estudiante universitario candidato a la obra misionera y pastores es muy importante que los cristianas se den cuenta de que no todos poseen el mismo temperamento y que el espíritu se manifiesta a través de estos como individuos no anulando ciertos aspectos de nuestros temperamentos sino utilizando la personalidad que dios nos ha dado este libro tiene además una maravillosa sección que enseña la forma de ser uno lleno por el espíritu santo y de andar con él interesante entonces vamos a chequear parte del contenido se nace con él el temperamento yo del espíritu el temor a pagar el espíritu santo la depresión su causa y curación y bueno más o menos todo eso para que ustedes vean ya por acá se nace con temperamento dificultad fíjense cómo se va presentando cada uno de los temas se puede cambiar el temperamento temperamento es algo de muy cierto temperamento fratelada por el espíritu chispeando chispeante sanguíneo y curioso frenético polérico ahí va resaltando cada uno de los temperamentos el precio espiritual del temor y bueno ya va guiándonos acá la geografía de mi temperamento fíjense ustedes que extrañan herramientas para evaluar eso este es mucho más ah mira por aquí había un símbolo bien chévere que nos va a guiar una infografía en el estudio de estos temas recuerden que es súper recomendado para todos